¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto saludarle por la frecuencia del 45.1 en Noticias del Congreso. Inicio de semana. Buenas noches, César Aldama. Muy buenas noches, Erika Grote. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Vamos a empezar la semana con información, si me parece. Venga. Vamos a empezar con esta nota. Mire, este lunes acudió acá al Palacio Legislativo de San Lázaro la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadej Zavala, quien se reunió con integrantes de la Junta de Coordinación Política y la presidenta de la mesa directiva. Si bien el encuentro fue privado, el diputado Jorge Romero informó en conferencia de prensa que la funcionaria acudió para analizar el tema presupuestal y los lineamientos para la elección consecutiva de legisladores. Por supuesto, a nosotros nos interesa muchísimo conocer su visión respecto al presupuesto de egresos que ellos manejen, cuál es su visión, cuáles son sus principales intereses y cómo también nos ponemos de acuerdo para ayudarlos como instituto. Bueno, evidentemente todo lo que, esto es lo que más hablamos en Jucopo, no se pudo resolver legalmente, entre otras muchas cosas, la materia de las elecciones consecutivas. Es un rezago que tenemos, por lo tanto lo que hacemos es, al igual que hace tres años, pues empezar un diólogo para empezar a platicar al respecto de los lineamientos que se deban de dar. Gracias.